¡Corón! ¡Mato! ¡Corón! ¡Mato! ¡Corón! 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 Tenemos actores especiales extraídos desde Estados Unidos, quien dijo que solo Comic Con puede, también Tutori puede caer. Tenemos al hombre que es un DI, que vemos que... Amigo, ¿Usted diseñó ese traje? No, no, lo cumplen en Amazon. ¡Qué buena noticia! Miran qué cosa más curiosa, porque en la cámara se ve la espada encendida, pero él la tiene apagada. Miran qué cosa más rara. Es un hechizo simple, pero inquebrantable. No sé si es la luz o algo, pero bueno. Caballero, ¿de dónde viene usted? Yo soy de San José, Guadalupe. ¿De San José? Ok. ¿Ustedes le gustan todas esas actividades? En realidad, eso lo hago por mi hijo, que tiene seis años, y él siempre ha querido ir acá. Mi hijo. Cuando decidimos venir por primera vez, el año pasado, me dijo que iba a venir disfrazado. Yo le dije que nada, se atacó a llorar, y después le dije que iba a ir disfrazado de algo. Entonces, todos los años estoy cambiando, en realidad es disfrazado. Qué bueno que lo hace por él, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya ven decía que ganó el gusto, en realidad también, pero bueno. Está bueno. Aquí se divierte todo el mundo, tanto jóvenes, como ancianos, como chicos, hay para todos. Así es, así es, amigo. ¿Qué le recomienda a usted, a la gente, este, este tipo de actividades? ¿Cómo debe venir preparado? No, no, que venga a divertirse nada más, en realidad es una actividad bien bonita, que une a la familia, uno ve diferentes diseños, es bastante entretenido, pasa el rato uno diferente, al menos, del día a día, así es. ¿Usted se considera geek, otaku? No, no, nada de eso, nada de eso. ¿Sólo viene a disfrutar como un padre de familia? Así es, como un padre de familia, enamorado soy, digo, eso es todo. Ese es un verdadero hombre. Ok, ¿ya tuve la oportunidad de conocer a Kevin Sorbo? De hecho, yo con la firma de Lu Ferriño, ya lo tengo fotografiado y con el selfie respectivo. Ya lo tiene medio, el hombre no se le va a escapar. Sí, sí, el hombre no se le va a escapar. Esa firma va a ser suya. Así es, así es. Y después se va para eBay. No, mentira. Eso se le llama estrategia. Mira, eso hay que editarlo, lo guarde. Amigo, una mala experiencia que haya vivido el día de hoy, o un día parecido a esto. No, en realidad no, ha sido algo bien bonito, le he disfrutado muchísimo. Y bueno, yo invito a todo el mundo que se nos una, ¿verdad? Y que venga a pasar un buen rato, en realidad. Genial. Caballero, últimas palabras para que se desfía de la gente. No, no, yo siempre agradezco a Dios. Un consejo para todos. A uno le da salud para disfrutar de esas cosas y que se vengan a divertirse. Es un momento diferente que te hace salir del día a día y el estrés diario, ¿verdad? Entonces que se vengan para acá. Y que la fuerza los acompañe. Y que la fuerza esté con ustedes, colegio. Ok, listo. Gracias. Gracias. Aquí también tenemos dobles de riesgo y tenemos gente que... Que buen servicio. Se dedica a los efectos y todo. Gente que desapunta. Tenemos al amigo. Amigo, cuéntenos, ¿de dónde viene usted? Vengo desde Cayo Lancos. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Es claro. No pienso volver. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se llama usted, caballero? Jorge Esquiel. ¿Con quién viene usted el día de hoy? Viene con unos amigos, pero se perdieron todos. ¿Lo dejaron votado? ¿Así fue? Al despiste. Ahora tengo el poder absoluto y me da peda. Amigo, ¿cuánto mide usted que es más grande que el Croma? Me escuchan de tres. Ah, ok, ok. Se ve más grande. Yo mío un 86 en teoría y el man se ve más grande. No le hagan caso. La verdad, las cosas como son. Vamos a ver. Bro, cuéntenos, ¿qué le gusta a usted de todo este tipo de actividades? Ah, principalmente las actividades que hay por dentro, de las chucherías que están vendiendo. O sea, hay waifus, ¿verdad? Es lo que andan diciendo. Algunas, no todas. Este muchacho me llena de orgullo. Ok, ok. ¿Te consideras geek otaku? Eh, geek más que todo. Geek. ¿Dibujas? Eh, dibujo y más que todo escribo nada más. Genial. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Para hoy, ¿a quién está deseando conocer? A nadie. ¡Nadie! Ustedes me dan asco. No, no, ninguno. ¿Sabes que viene el dios Fegrino y...? Ahí que estaba el Hércules. Y Hércules también. Hércules de la infancia, pero nada más. Sería genial, ¿verdad? Ganaste una cena con Hércules. Sí. Sí. Los modales... ...hacen... ...al hombre. Sí, sí. Es alguien raro. Es un artista. No es nada raro. Un hombre puede cenar con otro hombre. Sí. Mientras no haya contacto de por nada, ¿verdad? Sí. No me tiras que deje de ser hombre. Amigo, cuéntenle a todas las redes. Dime. ¿Las redes suyas? Ah, no tengo ninguna. No tiene. ¿Algún lugar? Facebook, Instagram. Ningún lugar para compartir nada. No le llaman la atención. No, no. Pues sale como un... Por ahí. Podio aquí. Muchachos, este es el hombre que se tienen que hacer ustedes. Un man que no tiene res, que le pague. ¿Verdad? De hecho, si lo ven, lo etiquetan por ahí. ¿Ok? ¿Listo, bro?